Los peruanos tenemos con qué celebrar cuando escuchamos las cifras que les puedo dar a continuación. 18 años de tracto camiones, 10 años de International, y dentro de poco vamos a ver a la estrella de International hacer su ingreso. Quiero recibirlo y estoy seguro que ustedes quieren compartir esto con un fuerte aplauso al estilo de alguien que se lo merece. Un aplauso todos, vamos, el señor Jorge Martínez, Tracto Camiones USA. Muy, muy, muy contento. Gracias a todos por haber venido el día de hoy a ver este gran lanzamiento. De hecho, estamos celebrando varias cosas. Una de ellas son los 18 años de tracto que Camiones USA. Quizás muchos de ustedes nos conocen, muchos no, pero la empresa se formó en el año 1995. Pero en estos 18 años se ha logrado mucho. Hemos logrado tener sucursales en todo el Perú. Probablemente se comenzó con Arequipa en el año 2005. Pasamos a Trujillo, luego a Chiclayo. Ya estamos en Piura, tiendas de repuestos en Cajamarca, en Huaraz. Distribuidor en Huancayo, distribuidor en el Cusco. Próximamente distribuidor en Ayacucho. Ya tenemos un distribuidor también en Tacna. Y bueno, esta linda tienda acá en Arequipa. Quiero que sepan que todos son importantes para Tracto que Camiones USA, todos son importantes para Jorge Martínez. Quizás ustedes no saben esto, pero en el mundo hay cerca de 1.200 distribuidores de International. 1.200. Probablemente son 900 en Estados Unidos y el resto en Latinoamérica y alrededor del mundo. Tracto que Camiones USA, gracias a todos los clientes de todo el Perú. Ya por tercer año consecutivo, somos el distribuidor número 2 en el mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Lonstar! 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 y hoy quiero presentarles con un alto orgullo una gran satisfacción y escuchar de quien es el segundo concesionario más grande del mundo entre 1300 de la marca International Creo que no solamente es un orgullo para mi sino es un orgullo para todos los peruanos porque es un trabajo de equipo de 500 peruanos y no solamente los 500 peruanos que trabajan para la empresa sino de los 2000 clientes que tenemos entonces al final es todo un grupo humano que trabajamos día a día en esto nos sentimos muy orgullosos pero sobre todo orgullosos de lanzar un local como lo que hemos lanzado el día de hoy acá en Arequipa creo que las cosas pasan por algo comenzamos la construcción en enero y justo coincidió con la producción y la liberación del Long Star para el mercado de América Latina entonces creo yo de que se está lanzando un gran local pero con el mejor remolcador Usted ha venido con alguien especial Sí, como siempre con mi esposa que me acompaña en los eventos me acompaña en mis carreras y es mi motivación Sandy ha sido mi motivación desde que tengo 5 años yo me enamoré de ella cuando tenía 5 años y sigo completamente enamorado de ella y han pasado 4 de 3 años así que imagínate ella es mi motivación siempre lo ha sido y siempre lo será Y así entonces gozando de lo que es una fiesta inolvidable que ha realizado aquí Tracto Camiones para todos nosotros en Arequipa estamos unidos unidos en el camino de Tracto Camiones USA Internacional Jorge Martínez